Hola mi gente, una vez más les habla Maglis de Beauty Maglis, les doy la bienvenida a mi canal, en su casa, bienvenidos, el día de hoy estamos por aquí, este es el primer maquillaje de este año, el primer maquillaje que voy a estar realizando y mi primer video de este año 2022, entonces para continuar con esto, si ustedes me ven la cara así es porque yo estoy ahorita en ese proceso de tapar mis imperfecciones, como yo siempre digo, tapar no, corregir mis imperfecciones y como todos ustedes que me ven saben, mis imperfecciones cuáles son, el melasma, las manchas, estas manchas producidas por el embarazo, esa es mi primer, como decir, problema, es mi primer problema de imperfección, entonces en este momento esto que ustedes ven aquí no es más que corrector y estamos en ese momento de tratar de tapar mis imperfecciones, de disimular esas imperfecciones, de hacer de que no se vean, para continuar con este video los exhorto, los invito a que por favor se suscriban a mi canal, les den like a este video y por supuesto lo compartan porque nunca sabemos a quien podemos ayudar compartiendo un video, entonces una vez más yo soy Maglice Beauty Maglice y como les decía, el día de hoy yo quiero hablarles, les traigo un video que bastante me han comentado que si lo puedo explicar y por supuesto ustedes saben que siempre hay que darles a ustedes el voto de confianza, darles a ustedes eso que piden y el día de hoy les voy a estar mostrando como hacer ese contorno que está tan en las redes sociales, más que todo en Tik Tok, es el contorno de Skeleton Contour, ese es, vamos a hacer hoy, les voy a explicar como se hace y que tan estilizada se ve, se ve el rostro, entonces como les decía, ya miren, ya yo he tratado de matizar mis manchas, allí todavía se ven un poco, pero falta, solamente lo que hice fue con el corrector consultor, una vez ustedes saben, matizarlas así, ahora vengo con la base y una vez que ya esté listo, venimos con ese contorno que está muy en tendencia en redes sociales, Skeleton Contour. Aquí estamos mi gente, miren, ya el rostro está preparado, cuando yo digo preparado es que ya mis imperfecciones están corregidas, mis ceditas están hechas y vamos con esta tendencia en redes sociales, con esta tendencia en Tik Tok, con esta tendencia en Kawaii, en todas estas redes sociales que normalmente vemos muchos tips, muchos hacks que son tips, consejos, como que esos trucos de maquillaje, entonces lo primero que vamos a necesitar es un contorno en crema, perdón, no está primero, un contorno así en crema y un contorno en polvo, miren, yo tengo este así en crema y tengo este que lo traje de Venezuela, es de productos Badme, así, entonces usted puede usar el que mejor le parezca, yo voy a estar usando los dos, porque usa los dos maquillaje, porque con el contorno en crema yo lo que hago es como marcar y sello, así como sellamos los correctores, como se llama la base, pues una vez que aplico este, yo comí contorno en polvo, entonces vamos a estar usando esto, lo primero que vamos a hacer, recuerden que vamos a estar haciendo ese contorno esqueleto, que es como contorno estilo esqueleto, entonces lo primero que vamos a hacer es esto, como denotar, para marcar la facción bien del esqueleto, ustedes hacen eso y una vez que hacen eso comienzan, vamos a empezar mi gente, primero como siempre les digo, que debe salir de aquí, de la parte alta, de aquí del yacimiento del cabello, entonces lo ubicamos los dos, entonces como les decía, vamos a ubicar aquí el yacimiento del cabello, o la parte más alta, en mi caso, yo como mi pómulo es bastante así, abultado, yo voy del yacimiento aquí del cabello, pero en la parte más alta de mi oreja, para salir aquí, entonces demarcamos bien, donde va a bajar, y eso va a ser, entonces miren, acercamos, voy por la parte más alta de mi cabello, que es aquí, que con brocha es mejor, queda más bonito con brocha, no, usted lo va a ir difuminando hacia el yacimiento del cabello, y con brocha no tiene nada de diferente, o sea, a mi porque me gusta con brocha, usted lo puede hacer con su esponjita, a mi, y como aquí va directamente a la piel, yo no les voy a decir que la esponja va a absorber mucho producto, porque no va a ser así, si usted va a usar esponja, recuerde que la esponja debe estar húmeda, y yo lo llevo al yacimiento de mi cabello, ok, miren, ahora vamos con esta parte, lo hago en forma de punteo, voy bajando, ok, vamos bajando, usted lo ve así, pero cuando usted ve este maquillaje al final, usted va a ver que no se ve nada, miren, y le da, usted le da, le puede dar más fuerte si quiere, más suave, yo le doy suave, porque así lo voy a ir difuminando, de igual manera mi papera lo llevo hacia acá, como para que la papera se oscurezca un poco, y disimularla, necesito disimularla, porque tengo mucha, y ustedes si ven, lo que se ve amarillo, luego también lo vamos a difuminar, que es para que el contraste, y el rostro se ve así, llamativo, y se vean delgados, como que yo soy flaca, pero no lo soy, como que tengo un rostro estilizado, y, bajo, ok, y bajo, ok, miren, y lo mismo voy a estar haciendo, igual aquí, y, bajo, miren, entonces, ahí lo marcamos bien, vieron, aquí justamente allí, entonces ahora vamos, en la mandíbula, que es aquí, yo siempre lo hago en forma de toques, no, esta vez lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, y por qué la mandíbula tanto más, en mi caso, porque yo tengo mucho, para perder, si ustedes ven así bien, y necesito disimularla, y en mi frente, como no soy una persona, con una frente tan pronunciada, yo busco, estas entradas que tengo aquí, y recuerden que lo que vamos a hacer con el contorno, es disimular esos hoyos, disimular esas partes abultadas, entonces yo, aquí lo aplico, lo aplico aquí, y luego voy directo a mi nariz, si ustedes quieren, algo más detallado con la nariz, ustedes dejen aquí en la cajita de información, yo me voy aquí, miren, aquí, no lo hago tan abierto, porque recuerden que si yo lo hago más abierto, la nariz en vez de verse más delgada, se va a ver más ancha, y me voy a ver así como muy estaflaria, y por supuesto, le marcamos bien aquí, yo lo meto aquí un poquito, como para de una vez hacer ese, ese efecto así como, de la sombra, vieron, así, y así estamos, así, miren, si ven bien, vamos, para que ustedes hagan bien, screenshot, para que ustedes vean como se ve, que es la forma de un esqueleto, así, perfecto, una vez que ya miren, hice mi forma con el contorno, mi forma de esqueleto, voy a estar usando este corrector, este de Mary Kay, en el tono amarillo, para dar contraste, para hacer la diferencia, entonces, también para iluminar mi mirada, para iluminar, que se vean los ojos más alargados, entonces, hago esto, miren, de esta manera, aquí, por supuesto, la nariz, mi frente, y, aquí, para darle un poquito de iluminación, iluminación, es el contraste, como les decía, y vamos a difuminar, les digo, mi gente, si usted, quiera difuminar con una esponja, hágalo con una esponja, con sus dedos, hágalo con sus dedos, con una brocha, hágalo con una brocha, esto, no va a alterar el producto, como decía, el orden del, del orden del factor, no altera el producto, entonces, el orden del producto, no altera el factor, algo así, ustedes, corríjame, déjamelo aquí abajo, que se me olvida, entonces, yo lo voy a difuminar con una brocha, porque a mí me gusta con una brocha, como les dije anteriormente, yo voy a estar difuminando, miren, con esta brocha, así como estilo mofeta, con unos pelitos así, larquitos, y, yo voy a difuminar así, en forma de punteo, y lo voy llevando al yacimiento, de mi cabello, porque allí tengo esas entradas, ok, y de igual manera, lo voy a hacer de este lado, usted lo puede hacer con su esponjita, eso no importa, mi gente, no, no me digan, el con brocha es mejor, será que, miren, así va quedando, ahora vienen las correcciones claras, estas, miren, que es el contorno claro, y yo lo que hago es esto, en forma de punteo también, alzo, bajo, miren, y luego lo vamos a sellar, por supuesto, con polvo, de igual manera aquí, en el mentón, y aquí en la nariz, lo pego bien aquí, para definir bien mi nariz, para que mi nariz se vea así como operada, con maquillaje, lo hago en forma de punteo, y lo llevo hacia arriba, lo llevo hacia arriba, ¿por qué, mi gente? porque quiero que el momento de yo, realizar mis ojos, mi mirada se vea alargada, y mi maquillaje se vea estético, y así voy a ir difuminando todo mi rostro, miren, me van a decir que no se ve lindo, me van a decir, y como les dije al principio de este video, una vez que ya hice mis contours en crema, yo ahora voy a estar sellando con este contorno, tomo un poco, y empiezo a sellar, aplico, así, y lo que hago es sellar, mi gente, aplico, lo llevo al yacimiento de igual manera del cabello, y sello mi contorno en crema, para que quede así, y con el pasar de las horas, ya ustedes saben, no se vaya a ir, y así vamos a ir sellando, justamente por donde aplicamos el contorno, en crema, justamente allí, bajamos, miren, es así como se ven, es así como se va a ver este contorno, miren, aquí demarca bien, y justamente como lo vieron, es un contorno en forma de esqueleto, la cara, se hace bien las demarcaciones, y la cara se ve muchísimo más estilizada, se ve como, jugar, si ustedes lo determinan bien, ahora vamos a terminar el maquillaje, y venimos con el final, para que ustedes vean, que tal se ve ya, con el maquillaje y todo, a mi de verdad, si me gustó, lo que pasa es que ya, tú ustedes saben, tú sabes, no me de ustedes saben, uno está acostumbrado, ya lo tradicional, lo que realiza normalmente, pero, miren, este está bien chévere, nos vemos como los verdaderos estilizados, los verdaderos millonarios, y vamos a terminar los ojitos, y terminamos con este maquillaje, para que ustedes vean que tal, bueno gente, y así hemos llegado, con este maquillaje, miren, así, medio malandroso, con ustedes, en mi país le dicen bandana, esto es una bandana, o una pañueleta, no sé como le dicen en su país, ustedes que me ven, díganme aquí en México, como le dicen, esto es una bandana, pónganmelo aquí, en la cajita de información, por favor, hemos llegado al final, de este video, miren como se me ve la rostra, aquí, se marca, no me digan que no, se marca allí, y así, se ve, este contorno, es Kereton Contour, y es así como se mira, a mí realmente, si me gustó, no les voy a decir que no, yo siento que los contornos, cada rostro, tiene una necesidad distinta, distinta de los contornos, si a usted le gusta, este método, es bastante sencillo, es así rapidito, usted por favor, déjenmelo aquí, en la cajita de información, diga, dígame, Maglis, a mí me gusta, yo me lo hago, a mí me gusta así, realice así, con este contorno, así marandroso, de verdad, eso es chévere, ustedes solamente lo tienen todo, todo en su mano, para decirme que tal les parece, yo espero que ustedes, lo puedan realizar, que se les haga fácil, no es nada del otro mundo, ya ustedes saben mi gente, yo soy Maglis, de Beauty Maglis, no se vaya por favor, si es primera vez que usted está aquí, sin suscribirse a mi canal, darle like a este video, y compartir, para que la gente sepa, de qué estamos hablando, qué es esto, del Skeleton Control, entonces así, vamos a compartir con otras personas, y van a aprender, entonces ya saben mi gente, una vez más, suscríbanse a mi canal, compartan este video, y yo espero, que les sirva de mucho, nos vemos en otra oportunidad, mi gente, bye bye, y ya saben, este es mi primer maquillaje, de este año, gracias a Dios, espero que sean muchos más, y nos vemos en otra oportunidad, gracias a Dios,